La historia de la humanidad es una secuencia de inicios, apogeos y colapsos más o menos abruptos de distintas civilizaciones. Y uno se pregunta por qué unas sociedades colapsan y otras no. ¿Es posible predecir y evitar el colapso civilizatorio? ¿Estamos abocados al colapso de la civilización actual? En Colapso, el detallado libro que Jer Diamond publicó en 2005, se analizan los ocasos de importantes civilizaciones, entre los que destacan el de la isla de Pascua, que colapsó por una deforestación intensa difícilmente reversible. La enigmática cultura de los Anasazi, en el suroeste de Estados Unidos, tampoco sobrevivió al daño ambiental que generó y que se conjugó con un periodo climático adverso. Curiosamente, estas mismas razones precipitarían la caída de la civilización maya en Mesoamérica, añadidas a la hostilidad de sus vecinos. Por fortuna, en el análisis de las diversas civilizaciones que se han realizado por distintos científicos e historiadores, no todos son colapsos. El fracaso de Haití, por ejemplo, contrasta con el relativo éxito de su vecina, la República Dominicana. Destacan como casos positivos en la historia de las civilizaciones el éxito agrícola de Nueva Guinea Central, o la gestión sostenible de los bosques del Tokugawa, en Japón. A principios del siglo XXI se acuña el término colapsología para designar el estudio del colapso de la civilización industrial y de lo que podría suceder con ella. La colapsología define el colapso como un proceso al final del cual las necesidades básicas, como agua, alimentación, vivienda, vestimenta o energía, ya no se proporcionan a un costo razonable a la mayoría de la población por medio de servicios enmarcados dentro de la ley. La colapsología no se interesa por las causas que no sean debidas a las propias actividades del ser humano, tales como los impactos cósmicos, los terremotos o los cambios climáticos naturales pasados. Para Carlos Taibo y autores como John Michael Greer y su teoría del colapso catabólico, la ceguera extrema que mostró nuestra civilización en el periodo 1980 a 2005, en el que no se quiso rectificar el rumbo económico y energético tras las primeras crisis del petróleo, nos ha puesto en una situación de colapso inevitable. El colapso es un proceso con distintas fases y niveles de gravedad. Las primeras fases en las que nos encontramos ahora son reversibles. Duan Elgin, en el didáctico y bien documentado proyecto Choose in Earth, Eligiendo la Tierra, lo resume con crudeza y nos deja bien claro de qué estamos hablando cuando nos referimos a un eventual colapso de la civilización actual. Es la primera vez que la especie humana alcanza la cifra de 8.000 millones de personas. Es la primera vez que consume tantos recursos y altera tan profundamente la física, la química y la biología del planeta. Pero nunca antes había contado con tanta información y tecnología, ni había sido capaz de poder tomar grandes decisiones globales con suma rapidez, merced a la inédita interconexión entre todos los habitantes de la Tierra. La cuestión que divide a los científicos es si lo primero se impondrá a lo segundo y el colapso es solo cuestión de tiempo, o si por el contrario nos anticiparemos a los principales desastres y podremos ganarle de esta forma la partida al colapso civilizatorio. De ganarle la partida al colapso saben mucho los habitantes de un lejano lugar en mitad del Océano Pacífico, Ticopia. Los habitantes de este pequeño rincón supieron ajustarse a las limitaciones de su entorno y lo hicieron mediante una estrecha conexión con el mundo natural. Esta conexión gratificante y estabilizadora con la naturaleza ha sido mayoritariamente perdida en la civilización occidental. Todo parece indicar que recuperarla sería la forma más segura de evitar los escenarios más oscuros que nos amenazan.